Arroyana Encontramos en su paisaje rico en flora, encinas, alcornoques, olivos y también en su fauna como conejos, liebres, lagartos, destacando el embalse popularmente conocido como el embalse del ancho, que comparte hábitat con la historia y el arte, restos arqueológicos, los tradicionales bujíos, aderezado con numerosas leyendas que le otorgan más singularidad a un sicabe. Y así conseguimos llegar a sus calles, inundadas de cultura y tradiciones, como bien vamos a poder apreciar en cada uno de sus atractivos turísticos. Arroyana Arroyana Y si continuamos visionando los recursos que nos ofrece Arroyo de la Luz, encontramos su peculiar iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Construcción perteneciente entre dos estilos arquitectónicos como el Gótico Tardío y el Renacimiento. En su interior podemos ver 20 majestuosas tablas que forman parte del retablo mayor, obra cumbre del pintor extremeño Luis el Divino Morales. Este conjunto que forma la iglesia y su retablo mayor están declarados Bien de Interés Turístico Nacional desde 1981. Así, desde esta maravilla podéis seguir descubriendo los grandes tesoros que esconde Arroyo de la Luz. La Iglesia de San Sebastián La Iglesia de San Sebastián Conocida antes de 1959 como la Ermita de los Santos Mártires La Ermita de San Blas y San Bartolomé La Iglesia de San Antón La Ermita de la Soledad La Ermita de la Luz La Ermita de la Luz, situada a 6 kilómetros de la población, es uno de los lugares más queridos. Su origen parece estar en un primitivo templo paleocristiano que existió en este lugar. En las cercanías de esta famada ermita observamos enterramientos de tipo familiar e individuales con forma antropomorfa, perteneciente a un antiguo asentamiento que existió en la zona durante el periodo romano visigodo. Así, diferentes símbolos y elementos nos permiten viajar al pasado y descubrir tradiciones, leyendas y descubrir la historia de nuestros antepasados. Dólmenes de la Higuera, Lavadero de San Miguel Cruz de la Leche, donde la tradición dice que las mujeres se acercaban a rezar a la Virgen para tener leche y amamantar a sus hijos. La Cruz de la Soledad Rollo de la Villa Símbolo de la jurisdicción e independencia de la Villa Durante la Inquisición se cree que en ese lugar se ajusticiaba a los inculpados o se exponían a los reos a la vergüenza pública. Pozo de las Matanzas La leyenda nos dice que en esta zona tuvo lugar una cruel batalla entre moros y cristianos, durante la época de la Reconquista, en el año 1229. Gracias a la intervención de la Virgen de la Luz, que cegó a los moros e iluminó a los cristianos, estos se hicieron con la victoria final. Debido a las numerosas vagas que debieron producirse en la batalla, tomó el nombre de Pozo de las Matanzas. Cualquier persona que visite esta villa, además de degustar su exquisita gastronomía, no podrá irse sin conocer la gran tradición alfarera por la que es conocida Rollo de la Luz. Pero... ¿todo termina aquí? Pues no. El calendario de sus fiestas acaparará todos tus sentidos y encontrarás la necesidad de volver, de disfrutar de sus gentes, de sus alegrías y de sus arriesgadas tradiciones. Entre estas fiestas destaca el Día de la Luz, con sus famosas carreras de caballos, declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional. El Día de la Luz, o Día de las Carreras de Arroyo, se celebra el lunes de Pascua en la localidad de Arroyo de la Luz. Ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Fiesta de Interés Turístico Regional. Una procesión compuesta por la Comitiva Eclesiástica y la Corporación Municipal se dirige hacia la Ermita de la Luz, acompañada por jinetes montados en sus caballos, para agradecer a su Virgen la celebración de este día y mostrar su fervor. La tradición de esta fiesta, según la leyenda, surge en el siglo XIII durante la Reconquista. En una de las batallas entre moros y cristianos que se daba en las inmediaciones de la Ermita de la Luz, apareció una luz brillante, la cual cegó a los moros, consiguiendo así la victoria cristiana. Esa luz era la Virgen. Según otras teorías, se dice que el origen de esta fiesta surge cuando los señores de la villa subían con sus caballos y carrozas anualmente a visitar a la Virgen a su ermita, que dista 3 kilómetros de la localidad. A su regreso, los vecinos del pueblo salían a la calle principal, la corredera, a verlos pasar. Así, a lo largo de la calle corredera, los caballistas correrán para disfrutar de su gran pasión por esta fiesta. La fiesta más importante de Arroyo de la Luz, la fiesta más interesante desde todo punto de vista, ¿no? Es la fiesta en homenaje a nuestra patrona, la Virgen de la Luz, y se viene cerrando desde hace más de 700 años, desde 1229. Bueno, la fiesta fundamentalmente es lo que es, es correr en una calle repleta de gente, donde la gente forma conjuntamente con los caballos, los jinetes, una cremallera humana, que es la esencia de la fiesta, ¿no? La fiesta ha ido teniendo cada vez un mayor número de participación de personas, tanto como espectadores, como jinetes, ¿no? Y esa es la característica más importante de la fiesta. Sí, yo estoy aquí hoy en calidad de Arroyana. Siempre he estado abajo y de hecho acabo de subir ahora mismo, porque los que somos Arroyano y nos gusta, y hemos vivido la fiesta desde tan pequeños, con nuestros padres viniendo a la corredera, nos gusta ver, lógicamente, la fiesta ahí al pie en la arena, justo cuando llegan los caballos, o, en fin, pues vivir muy intensamente, lógicamente, esta fiesta que es tan grande para nosotros y tan especial. ¿Qué se siente? Una gran emoción. Emoción y miedo. Mucho miedo. Siento envidia. Pues mucha emoción, porque para nosotros es el día grande de Arroyo, y lo vivimos con una enorme emoción y una enorme alegría también, y con la satisfacción de que nos acompañe mucha gente de fuera, y así lo vivimos. Actualmente, en la celebración del Día de la Luz, se puede contemplar la gran devoción que los arroyanos muestran por su Virgen. Además de la pasión que transmiten por los caballos, muy importante en este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!